¿Cómo se va a hacer el proceso? Es un proceso complejo porque implica, por lo que yo sé, tiene que construirse, en primer lugar, alguno de los bloques se actúa por bloques completos, no se puede actuar por todos los bloques, entonces alguno de los bloques hay que vaciarlo. Entonces, la población de ese bloque va a unos viviendas de alquiler y ese alquiler ya entra, ya forma parte de los gastos. ¿Se cree que lo paga? Lo paga el ayuntamiento. Quiero decir, en los gastos que están aquí planteados como financiación, hay un coste que es de alquileres en el reagojo. Y además, en las subvenciones que hace el Estado, dice 10.000 euros por vivienda rehabilitada, 30.000 por vivienda sustituida y dice, parte de la subvención total podrá ser para los reagojos temporales que no podrá exceder de una cuantía media de 4.000 euros anuales, es decir, 300 y pico euros al mes, durante el tiempo que duran las obras hasta un máximo de 3 años, o sea que forma parte de la financiación. Entonces, ese bloque se vacía, se van a pisos de alquiler y se demuele el bloque y se puede construir, hay que ver la operación, digo, porque no se va a construir otro bloque donde está el mismo bloque ahora, sino que son, a lo mejor hay que actuar, la verdad es que no lo sé, porque a lo mejor hay que actuar en una esquina. Eso sería importante, ¿no? Saberlo y claro es que si no, porque si a la gente, como ha ocurrido ahora mismo, se inició el proyecto este, se habló a la gente, mucha gente, vendió casas, marchó, dejaron vacías, dejaron de constituirse las comunidades, se ha ido abandonando, ¿para qué? Si van a dar nosotras o van a tirarlas, entonces se ha deteriorado muchísimo, se ha denigrado muchísimo más, entonces, no sé. Es que, ya, perdón, da la impresión que esto es una burra que se vende cada año que hay elecciones, pero que es simplemente humo, humo, entonces, que todo se queda en una declaración de buenas intenciones, pero que no se va nunca al detalle, que es... Y cada vez se denigra más el barrio, cada vez se abandona más. Yo pregunto, por favor, ¿cómo es posible que, por lo general, somos personas humildes, familias humildes, nos obreguen a comprar una plaza de garaje o a su vez rastero, rastero, o ambas cosas? ¿Cómo es posible? Y si es así, ¿qué medios nos dan para que podamos tener nuestra propia vivienda y hacer frente a sus rastros? Pienso que está en el pensamiento de todos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y no será ese un regalo para las empresas privadas, para realmente ponerle, para que financien, o alguien se anime, sabiendo que una... Si me están pidiendo, me están hablando siempre los mismos. Sí, me quiero decir, tiene razón. Si les parece, damos unas cuantas palabras y después contestamos a Garen. Sí, pues por ahí detrás, perdone. Ahora voy a contestar. Vamos a leer. Yo voy a hacer una primera pregunta, dos. Primero una pregunta y después una propuesta. La pregunta es, ¿tienes alguna forma de... ¿en esta inversión forma parte de la financiación de la Unión Europea? Primer punto. Segundo, ¿los vecinos están dispuestos a formar una comisión por si las cosas se encuentren de alguna forma, en algún modo, y el señor alcalde dice que nuestros vecinos no han venido aquí a pedir reunión, no han pedido información, etcétera, etcétera? Sí, por ahí. Yo quería comunicaros también lo mismo que has dicho tú antes. Porque una cosa fundamental, cuando se empezó a vender esto, hasta comunicarnos esto, hasta tuvimos oficina y esa oficina cogió unos datos, que tú has comentado, que han cambiado completamente. O sea, no es que han cambiado un poco, se han cambiado completamente. Por una sensación de razón, porque cuando en su día se empezó a comunicar esto, era casa por casa. Luego fue casa por casa más plaza de garaje. Ahora es casa por casa más plaza de garaje tras dedo y 1.400 metros cuadrados a mayores. Si las casas que se construyen son un mínimo de 70 metros cuadrados, echamos cuenta y no estamos diciendo que cada vecino por lo menos va a tener que pagar 30 o 40.000 euros. ¿De dónde les van a sacar? Entonces, los datos que se tomaron en su día no son los mismos que son ahora. Porque en su día se hablaba de unas cosas y los vecinos tomamos unas decisiones hablando de esas cosas, no de las cosas que se han puesto ahora. Muchas de las personas que en su momento dijeron, sí, ahora a lo mejor pueden decir no, porque no tengo o no quiero. ¿Alguna palabra más o si les parece? Contestamos y luego damos otras palabras. Bien, tengo apuntadas cuatro cosas. Primero, si el garaje y trastero que se obliga ahora a adquirir, que si se va a financiar, que yo sepa no, que yo sepa no, que yo sepa, pero les digo que nosotros la información que tenemos no es de primera mano, o sea que lo que planteamos son las dudas. Y yo esto lo volveré a plantear, lo plantearé en viva y se lo haré, se lo explicaré. Lo que tengo entendido es que en el caso de que si se tiene una vivienda y no se quiere la vivienda nueva, se adjudicaría una de las viviendas que tiene el ayuntamiento. Pero puede ser igual que sea. Bueno, pues aquí es, creo que está previsto, pero ya le digo que esta duda, es decir, si se va a financiar de alguna manera a los vecinos que no puedan hacerse cargo. No únicamente financiar, sino que nos den casa por casa, puesto que entregamos nuestra casa. Digamos que se elimine evidentemente la opción del garaje. Hombre, por favor, es que no lo podemos. A ese gasto, no vamos a hacer. Mente que no tiene coche. Entonces, si es que es obligatorio que sea una de las dos cosas, no las dos. Que sea bien cartero o bien plaza de garaje. Nada. 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 Ya se ha ganado cien típico viviendas. Bien, respecto a la Unión Europea, la pregunta de la Unión Europea, que yo sepa, no tiene nada que ver aquí, que yo sepa, porque es el plan estatal, el plan de la Junta y la propia financiación municipal. En lo que está trabajando el ayuntamiento con la Unión Europea es en otro proyecto, que lo habrán oído quizá nombrar, pero que es bastante distinto, que es el del 4 de marzo. Eso, realmente la financiación es muy pequeña, ¿eh? O sea, que la Unión Europea, prescriptamente, conoce el 4 de marzo y decide desde Bruselas... No, 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 lo ha pedido el ayuntamiento. Entonces, ya le has contestado también. Lo ha pedido el ayuntamiento. O sea, que tiene esa financiación para lo que el ayuntamiento ha pedido. O la autoridad de Castilla, ¿de dónde pide, no? Sí, sí, eso lo ha pedido, eso es el ayuntamiento, el ayuntamiento. Es el ayuntamiento, sí. Por el pacto de marzo, ¿por qué le da la razón? Sí. Es así, ¿no? Luego lo hay. Bueno... Luego hay una financiación de un... No, pero espere, espere que se lo explique, vamos a ver. En el caso del 4 de marzo, por lo que yo sé, en el caso del 4 de marzo, lo que se plantea es una ayuda para mejoras energéticas. ¿Sabes? O sea, no es como este caso que es renovar el barrio, sino que es mejor, es mantener los beneficios existentes y hacer una serie de actuaciones de aislamiento, etc., para mejorar el comportamiento. ¿Eso es para nuevas viviendas o no hay nada? Para nuevas viviendas, no, que yo sé. Y luego, respecto a la comisión que pueden formar los vecinos o no, para que no diga que no se ha estado al tanto, yo ahí no puedo decir nada. O sea, que eso queda fuera de nuestra... Sería interesante que se organiza. Bueno, recuerdo el camonar, ¿eh? Y luego... El alcance de los empresarios que le dio la gana, que era un amigo, un señor de pesos que cobraban a través de la carta y de fe, de que hacía lo que le daba la gana. Y luego, respecto al último... ¿No quería esperar a los vecinos que quedó la gana? Respecto a la última pregunta, que era, que dice que los datos de la oficina han cambiado totalmente, que empezó casa por casa, luego era casa por casa y garaje, y ahora es, además, con un desastreo y una mayor superficie de las viviendas, que entonces son de lo más habitual, creo que es 30.000 euros por vivienda. Y se habló de cosas que no son las de ahora, y eso es con lo que empezamos. O sea, que yo creo que efectivamente es algo que tienen que tener en cuenta. No, yo te lo digo porque, como ya hay un antecedente sobre esto, como aquí, te digo, si al final no se pongan los vecinos, lo pongamos los vecinos, no sé si habrá, voy a hablar por oídas, ¿no? Creo que al final ellos suena como el tema ahora, aunque los vecinos no quisieran, porque era el antecedente en mi baú, una barriada, que pasó lo mismo, y al final los vecinos tuvieron que enmainársela, porque hay una ley que dice que si las viviendas no son habitables, no sé qué, patatín y patatán... Entonces, realmente eso es expropiación. Entonces, el miedo viene de hacer una vivienda, si al final ellos van a poder hacerlo... La pregunta es si nos pueden despropiar de nuestras viviendas y nos dejamos. Bueno, la respuesta es no lo sé. Lo que figura en el documento dice... Tal y como estáis, que se ha hecho con un amplio consenso social, viendo las necesidades de cada uno, etcétera, etcétera, y que por lo tanto no va a haber ningún problema de que ninguno vaya a preferir la situación actual a la nueva. Pero, legalmente, lo que figura en el documento como sistema de actuación es expropiación. Es decir, que dice, pero no está cerrado, porque ese sistema de actuación es el que se tiene que definir en el proyecto que están haciendo ahora. El que les dice que llevan casi un año haciendo, es el que se aprobó definitivamente. Entonces, eso no está... es lo que dice... Pero, entonces, pueden despropiarnos de nuestras viviendas, incluso cuando las casas ya son propias, ya. Podrían hacerlo, pero yo creo, si me permite mi opinión, yo creo que no lo van a hacer. Pero, para que ya le van a hacer. Yo quería aportar de que, de que decís que cuando... ¡Ah! ¡No! Gracias.